Hola, buenas noches, esta es la crónica del partido Millonarios 3 Alianza Petrolera 1, un partido que no comenzó nada fácil porque Alianza vino, agarró el balón, me dio buena circulación presionando alto, fue un equipo que mostró muchas cosas interesantes desde el inicio y Millonarios empezó cambiando un módulo táctico a 4-4-2 con muchas dificultades para generar juego interior, con dificultades también para mirar la alternancia entre Leonardo Castro y Luis Carlos Ruiz y esa situación hizo que se diera el primer retoque, más o menos al minuto 20 de Millonarios para cambiar a Ruiz, ponerlo a jugar en el costado, ya que es un jugador que sabe utilizar el costado, centralizando a Silva y manteniendo a Cataño en la banda y empezó un político a generar más fluidez hasta tal punto que llega a la primera anotación del partido, que más allá de las formas que sea, que no tienen ninguna relevancia, juego de ataque porque es una pelota quieta, pues se genera por opciones generadas a base de ese tipo de ataque. Gamero tardó en tomar decisiones con respecto a los cambios, pero con respecto a los retoques los hizo permanentemente. El empate de la Alianza Petrolera tiene que ver con un balón perdido en salida, recibe Macalister de espaldas y en vez de juntarse de primera para generar una apertura, decide controlar y desde la referencia le quita el cuerpo al balón y en la pérdida de balón nos atacan directo y recibimos un empate, minuto y medio, máximo dos minutos después de haber hecho la primera anotación, nací con ese juego, con esa falta de rebeldía, que en el segundo inicia de la misma manera, tal vez con un poquito menos de intensidad de Alianza Petrolera y llegamos al segundo gol con otro retoque de un equipo que, repito, ya no fue muy concreto en el juego, pero el único que rompía, digamos, el molde de la pereira jugando por zona interior, jugando entre líneas y lanzando balones cruzados, uno que terminó en el segundo gol, balón cruzado hacia Luis Carlos Luis, que se cruza en una diagonal muy larga el área para definir por delante del artero y que en el rebote, en un gol de nueve, termina resolviendo Castro, que hubo un partido, un partidito, de pronto con sacrificio, con presión, pero lo termina redondeando en la mejor oportunidad, jugando en nueve, rematando una jugada que le queda ahí y ya el tercero, de nuevo, por la vía aérea, con un Juan Pablo Vargas que hoy estuvo inspirado para anotar dos y para salvar uno, al final, que puede darse el descuento de Alianza Petrolera a cinco minutos de terminar el partido, que hubiera complicado un poquito más las cosas porque esos son los que nos suelen complicar. Y al final Gamero toma decisiones que cambian el módulo para terminar jugando con una línea de tres, con cuatro volantes hacia adelante y tres jugadores en ataque un poquito más decididos con Beckham David Castro, con Uribe y con Luis Carlos Ruiz, que hizo un partido rescatable, uno de los mejores con Pereira y Juan Pablo Vargas. Muy rescatable en Ove Arias, muy rescatable de algunos niveles individuales del equipo, pero sí se siente que en algún momento la tranquilidad de la clasificación, un poquito de sobrarlo, hizo que Millonarios estuviera confiado y se diera algunas cositas en el partido. Bueno, victoria, son tres puntos más, nos ponen con 36 en la tabla, nos alejaríamos de los posibles descuentos de equipos que puedan llegar a pelear por ese punto invisible y bueno, sigue dando tranquilidad. Se limpiaron las amarillas de Cataño, se limpió la amarilla de Ferlaza y se sumó la amarilla de Larry, que sería titular ante Chico, para buscar quedar totalmente limpio en amarillas y pensar en lo que ya son los cuadrangulares. Un abrazo para todos, suscríbanse, dejen el like y compartan. Un abrazo cuando Millonarios gana, la semana termina bonita y redonda. Chao.